¿Y cantas tres? ¿Un montón? ¿Ah? No te veixo seguir Ven, siganme a mí Seguiremos nosotros aquí En el nombre de Mau Haz una paliza Para ser bajo en real La primera hay que vocalizar Aprende a hacer fiesta Y después si puedes hablar No te preocupes bien, eres un novato Eres un pensí, eres lo más payaso Con esa cara de paella Está feita una doncella Que falas de otra cosa que recuse de tetas Volte a estudiar, así ya nada va a llegar Si no futuro del rango Xaverás va a acabar antes de empezar Todo lo que me dices, yo soy cícate Yo soy de aquí un rey Sentado en el trono del poder Teniendo papo